de vuelta a mi canal el día de hoy vamos a jugar con la pavopulta que yo ya lo tengo aquí estoy farmeando un poco para conseguir más semillas de pavopulta a ver hasta cuando llega hasta nivel 2 bueno vamos a jugar la pelea de comida acá dice el evento termina en 3 días alguien dijo pelea de comida jueguen 15 niveles nuevos para ganar una piñata monedas semillas de pavopulta el evento pelea de comida sólo está activo por tiempo limitado bueno vamos a jugar sobrevive una pelea de comida zombi épica bueno aquí ponemos a la pavopulta y 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 ya estamos de vuelta pero pero qué pasó creo que se salió qué what the fuck what the fuck pero si acabo de jugar le estoy dando diez no 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 que estafa me han timado no tengo que volver a comenzar ah nada se buguió ahí Bueno, tenemos una línea completa de pavopultas. Uy, qué nervios. Toma, sumis, te aplasta, te plantorcha. Ya se lo cargaron los pavopultas. Sí, mentira, simetría. Alguien sale algo parecido. No, no, no. Ya bueno. No quiero que este video no sea tan largo. Las dos guayalabas. Bueno, con el mismo equipo. Las guayalabas se encargan de todo. No, yo no tengo que tocar nada. No, yo no tengo que tocar nada. Mata al viejito No, 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 no se va a comer mi girasol, vamos a comer plantor, la plantorcha es buena, la plantorcha es buena, la plantorcha es buena, no, casi, bueno, siguiente nivel, no creo que este video es tan largo, Bueno, el mismo equipo que lo decía, estoy super nervioso Díganme en los comentarios, de que les parece esta pelea de comida, buena o mala, comenten 2 por precio de 1 Los pavos tan rebeldes Los pavos se niegan a ser el platillo Los pavos se han preparado Los pavos tan rebeldes Los pavos tan rebeldes Los pavos tan rebeldes Los pavos tan rebeldes Los pavos están en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí viene el niño y su cañón. La mejor estrategia. La mejor estrategia. La mejor estrategia. La mejor estrategia. No, no se lo lleva. Toma, llévete la plantorcha. No, ¿por qué mi pavopulta? ¿Por qué la pavopulta? No te lleves la pavopulta. Se lo llevo. Coma un pavopulta. Coma un pavopulta. No, no, no. No come un pavopulta. La pavopulta no se come. No, no. No, no. No, no. Toma esto, loro. el oro se llevó a la pavopulta cuando la pavopulta está con nutriente y de donde salió esa pavopulta mi cerebro